Fíjense que por un grave caso de maltrato animal, un hombre que está en prisión preventiva podría ser condenado eventualmente a nueve años de cárcel. Se robó una perrita de una casa y cuando su familia la intentaba recuperar decidió lanzarla a la carretera para que la atropellara. El reportaje es de la periodista Francisca Enríquez y de Nicolás Mióvilo. Aquí está el puente donde fueron los hechos, donde murió la vela. Creo que esto tiene que tener una importancia de que la gente entienda que esto no es una parafernalia o un show, esto es algo importante. Por primera vez en cinco meses, Caterina Alvear accederá al lugar en que vio por última vez con vida a un importante miembro de su familia. Un lugar en el que terminó con la trágica muerte de su mascota en manos de un hombre que fue directamente a su casa con el objetivo de robarla. Anda buscando su peluche. No hay ninguna parte emotiva. ¿Ves? ¿Ves? ¿Quieres conmás? Vela, mira, 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 oye, mira. Me da alegría verla, feliz, porque así era, nos alegraba la vida, nos acompañaba, lo pasábamos bien. El 22 de septiembre del año 2021, a eso de las 3 de la tarde, Caterin se encontraba en su casa. Sin imaginárselo se encontró allí con el inicio de una pesadilla que reflejaría la crueldad con la que puede llegar a actuar el ser humano. Entraron a mi casa a robar y se robaron a mi perrita, una bull terry. La perrita estaba afuera como todos los días tomando sol. Yo sentí ruido, me asomé y vi a un tipo que conocía, que era habitual del barrio. Y corrí rápidamente a vestirme para poder salir persiguiéndolo. Bella Elizabeth era el nombre de la mascota que tenía Caterin junto a sus hijas y nietas. Una bull terry de 5 años que para su familia no solo era la alegría del hogar, sino que también una importante compañía. Mi compañera me esperaba en la noche, tomábamos desayuno juntas, un plátano, se comía conmigo todas las mañanas, dormía conmigo, se bañaba conmigo. Yo entraba a la ducha, ella también. Yo llegaba en la noche, ella estaba esperándome que entrara el vehículo. La vela llenaba todo este espacio, todo, 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 todo y era muy, muy especial. Patricio Fernando Valdebenito Valdebenito fue el hombre que ese día se robó la mascota de esta familia. Un hombre conocido también por los vecinos debido a su historial de constante agresividad y amenazas en un sector habitado en su mayoría por adultos mayores. Un delincuente con procesos pendientes, un tipo muy agresivo, violento, que habitualmente pasaba gritando, insultando, amenazando a todos los vecinos del sector. Entonces él amenazaba a todo el mundo para que le dieran plata. Ese día Katherine pensó que el objetivo de este hombre era obtener una recompensa por robarse a su mascota de raza Bull Terry, por lo que inició una persecución junto a una de sus hijas, en donde jamás se imaginaron cómo esta terminaría. Yo salí siguiéndolo y me doy la vuelta y mis vecinos me empiezan a guiar hacia donde había arrancado este personaje. La verdad es que uno no piensa, uno actúa y nosotros lo seguimos hasta donde él se fue a esconder. Yo me enfrenté con el delincuente y lo tuve así como a una distancia de dos o tres metros. Exactamente aquí, en este puente, Katherine junto a Sofía siguieron a Patricio Valdebenito para recuperar a su querida mascota. Ante todo peligro, se enfrentaron a este hombre con antecedentes penales, sin pensar cómo él podría reaccionar. Yo andaba con dinero en ese momento, mi hija también, y le digo, pídeme lo que quieras, la plata que necesites, pero entrégame a mi perra, tú la tienes, yo te vi. El tipo me mira, me mira, se ve como acorralado, mira para allá, te digo, esto no se veía, no estaba. Y el tipo se da media vuelta y parte. Yo dije, el tipo la voy a buscar para entregármela. Pero Katherine estaba muy equivocada. En cosa de segundos, el hombre apareció en sus brazos con la mascota de esta familia. Acorralado por sus dueñas y con la llegada de carabineros y seguridad ciudadana, las cosas terminaron en una verdadera tragedia. Este hombre, desde el puente, se dirigió corriendo hacia la carretera. Yo te prometo, yo dije, me la va a devolver. Pero en ese momento él se deshace de la vela. La vela venía sin su collar, sin su vestido, porque andaba con vestido ese día. Y la lanza y me dice, ahí está tu perra. Yo salto a la siga de ella y ya estaba, pero completamente hecha pedazo. Frente a los ojos de sus dueñas, Vela había sido atropellada tras ser lanzada a la carretera. Falleció inmediatamente en el lugar, por lo que su agresor fue formalizado por la Fiscalía de Talca por los delitos de robo lugar habitado, solicitando una pena de cárcel de seis años y maltrato animal pidiendo una pena de tres. Una realidad que, para los expertos, reflejaría una falencia en la legislación chilena respecto a la defensa de los animales. Podemos apreciar que el delito de maltrato animal igualmente no cumple la función en su totalidad, dado que podemos apreciar que hay penas más grandes y es más efectivo querellarse por un robo que por maltrato animal. Ese es el gran dolor que sienten las dueñas de esta perrita, quienes hoy piden justicia. Están conscientes de que si el imputado no hubiese entrado a su propiedad, la historia sería muy distinta en materia legal, independientemente de que esté la ley Cholito. La Vela tenía un gran valor económico, ella era una perra cara, pero aunque tú no lo creas, ese fue el tema. No el dolor que nos causa a nosotros como familia, no lo terrible que es que te roben un miembro de tu familia, no, eso no tiene para la ley ninguna importancia. El estatus jurídico de un animal, de una vaca, de un perro, de un gato, es el mismo que el de una cama, un auto, un sillón. Y esto es bastante problemático. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad no es así. Efectivamente, los animales son seres sintientes y de esto no se hace cargo la legislación actual. Para ellas, la esperanza estaría en la nueva constitución. Hace pocos días, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprobó la iniciativa que reconoce a los animales como seres sintientes. El crecimiento de la sintiencia supone establecer que existe un derecho en donde hay un interés legítimo para protegerlo. Y en ese caso, los animales, dado que reconocen este nivel de sintiencia o que el ordenamiento jurídico le reconoce esta sintiencia, esos animales son objetos de un derecho. Eso significa que la legislación cambia. Primero el Código Civil, porque ya no son bienes muebles semovientes, que son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro de forma automática porque tienen vida. Tendría que cambiar también el Código Penal. O sea, tendrían que haber sanciones mucho más efectivas, aparte las de la ley Cholito. Hoy, esta familia pide cárcel efectiva para el hombre que les arrebató frente a sus ojos un fundamental integrante de su familia y piden que la gente nunca olvide lo que significa la vida de un ser humano, los derechos de un animal.